Yeah, cocinero, cocinero, ¿dónde te metes? Ja, ja, se ha metido a fraile, ja, ja, que, ja, que hay aguaje Yeah, cocinero, la nevera peta siempre, más cortes que droga Algo bueno a estas horas, ni de coña, engáñame si quieres con esta bazofia No llega nada decente a la calle, mejor cállate, confórmate No llega al 20, jode este puto speedy fan, parés y pica, ráscate Como tu vida, mil duros por el retrete ¿Qué quieres? Hay que sacar tajas, la política, más jefes que indios siempre Aquí dentro vende más gente, de la que se mete La fiesta está en el váter, no se puede pasar casi Aquí todo vale, el índice de la bolsa se dispara De madrugada, vaya a jalar, cotiza el jaleo, salí, entra Nunca es demasiado tarde pa' pillar y meter Espabila ya mismo aquí de pie, estoy impaciente Esto no sube más de que, na' más pa' mantener Así es, la baja peor que el crán del 29 Pa' que esa picaqueta, pasta llego a desbocar Contrarrestar, la mascá, derrumiante, pa' atrás y pa'lante Como una abuela es mella, una oveja que pasta Mirando pa' ti, ahí para, ya Como ausente, el rebaño igual, al unísono mirándose Suena la esquila, en la mesa arriba, mi gurú Esto va pa' arriba, que no pares, soy un cohete Esta mezcla perfecta, perfume, sudor, química Me quedo aquí pa' siempre, la oscuridad psicodélica Que me inspira, complejo vampiro, quema el sol Gafa rápido, abre el siguiente agujero Vámonos, cuida, control, los monos en la intersección Guarda los caramelos, calma, ponte serio Pasaremos, joder, cómo está esto a reventar Pa' la terraza, pintar un par Este sofá mugriento, rincón perfecto Pa' observar, mi mente está en calma Tío, pero la que se está cociendo ahí dentro A mitad de la serie de moda Esta temporada, por delante Muchos capítulos, espera el giro Que no esperabas, se complica la comedia En la vida hay drama Y eso no mola Hay que saberlo llevar ahora Los tiros van por otro sitio, ¿verdad? Como mola En la vida hay drama Súbelas Se complica la comedia ¿Qué haces ahí para tirar pa' casa? Cocinero Cocinero ¿Qué haces ahí colgado? Tira pa' casa Me quedé parado Me quedé colgando a todo el desfase ¿Qué pasa? Esta fase no pasa Se complica la comedia En la vida hay drama Los tiros van por otro sitio Los tiros van por otro sitio ¿Qué? Baby ¿Qué pas up haces Sen themselves Los tiros van por otro sitio Todos tiros van por otro child Tira pa'去 crustacPD Tira pa' scaso Tira pa' Tira por otro sitio Tira pa' Tira pa' En la vida La vida palavra So Gracias.